Hoy que me encuentro abandonado, y a morir soy sentenciado, ay madrecita, tú no llores, eres amor de mis amores. Ay madrecita, me perdonas por el haberme abandonado, aquí yo estoy arrodillado, para implorar tu bendición. Madre, madrecita del alma, ya no llores por mí, ni me mires así, ya sin calma. Quiero que le pidas al cielo, en sentida oración, obtener el perdón, que yo espero sin consuelo. Madre, con tu mano bendita, calmarás el dolor de mi alma que está ya marchita. Madre, madrecita del alma, de la paz voy en voz, dame tu bendición, para siempre adiós. Madre, madrecita del alma, madre, madrecita del alma, madre, madrecita del alma, Madre, madrecita del alma, de la paz voy en voz, dame tu bendición, para siempre adiós. Madre, madrecita del alma, dame tu bendición.